Señoras, señoros, antes que todo, un saludo a la ciudad de Oppenheimer, Copenhague, ahí en Finlandia, cerca de Disneylandia, que diga la marca, bueno, sorry, para sorry, Mitsubishi, bueno, o sea que aquí hay un ministro que me dice, di la marca, di la marca, di la marca, bueno, yo no sé la marca, estuvimos ahí en una cumbre, la cumbre del cólico latinoamericano y de los Países Bajos, donde hablamos de la falta de escasez que nos sobrecalienta el consumo, el gran problema de nosotros es que somos unos linfómanos del dólar y unos lesbianos de la economía, es por eso que estamos mal, pero vamos bien, bueno, en lo que estábamos, allá en mi discurso dije estas palabras, aquí no hay escasez, esas son visiones ópticas que la gente ve con los ojos a causa del hambre efervescente que los persigue, pero eso no es culpa de los medios, es culpa de los medios, más bien, los medios de comunicación, por eso siguen siendo medios y nunca serán completos, ya yo me reuní con mis ministros, mis queridos ministros, ahí está la foto, pongan la foto ahí de los ministros, para que vean, qué bonita, qué bonita, qué recuerdo, bueno, ahí, ahí planeamos el plan, comprar medios es el remedio, y como teníamos tiempo que no nos veíamos entre habladera y chive, se nos olvidaron los otros problemas, así que, bueno, la escasez en realidad no es real, eso es un invento del imperialismo pitiyanqui salvaje para vender más Coca-Cola, ¿me entiendes?, yo los exhorto a cultivar en sus casas sus propias verduras, como por ejemplo el pollo, si sembramos, si sembramos un huevo, cultivaremos pollo, y si sembramos dos huevos, cultivaremos repollo, con ese plan, ese plan de incontinencia, acallaremos a los enemigos, que no son nuestros amigos, sobre todo los periodistas, como Jaime Bailey, o este que se llena la boca diciendo verdades, que después tenemos que desmentir, como tal, el tal Oscar Aza, Oscar Aza, que yo siempre pensé que era mujer Oscar Aza, oye, ¿por qué no le pusieron Oscar Azo?, bueno, después me corrigieron que era Oscar Aza, ese cubano que nació en República Dominicana, así se lo informa al mundo, señor Oscar Aza, tome sus maletas, y Jaime Bailey también, y salganse para afuera, porque están expulsados de Venezuela, oye, lo contento que se va a poner mi comandante cuando le diga que botea a Jaime Bailey y a Oscar Aza de aquí, ya va a ver, comandante, usted está ahí, mire comandante, que le tengo una sorpresota, ¡Epa Maduro! ¡Oh! Bueno, Dios mío, pero tú no me, tú sigues molestando, tú no ves que tenía una palomita que me estaba calentando los huevitos. Pero, mire, mi comandante, mire, le tengo una sorpresa, botea a Oscar Aza y a Jaime Bailey del país. ¡Ay, qué bonito! Mi toripollo, felicitaciones, eso es un detalle, mira, tú no sabes que esos dos hombres viven en Miami, ¡Tú no tienes cerebro ni pundirrame, Maduro! Pero, mi comandante, lo que pasa es que, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Los voy a traer para Venezuela, los voy a invitar a una playa con todos los gatos cubridos, y cuando estén contentos, los voy a agotar de aquí del país. ¡Ay, qué bonito, Dios mío, toripollo! ¿Sabes qué? Me voy a ir para un kinder para que me maten de una pedrada. ¡Fedadio, Maduro! Y así también, Mr. Bush. ¡Ay, Hatiu! ¡Llévate a los gusanos! ¡Fedadio, Dios mío!